Bueno, y esto último que nos ha dicho la congresista Nieves Limachi es lo que exactamente dijo María del Carmen Alba. Por supuesto, evidenciando cómo hay una desconexión entre el Congreso, que es nuestra supuesta representación, y nosotros, el pueblo, que somos supuestamente sus representados. Es una broma total lo que pasa en la política. Una broma total. Y claro, lo del congresista Picón es otra evidencia de lo mal que andamos. Del Congreso a la carceleta. Claro, no es que esté condenado, sí, pero todavía falta, sí, seguro, seguro. Si nos vamos al punto de vista estrictamente penal, estrictamente de la ley, hay que presumir su inocencia, sí, seguro. Pero hay que presumir su inocencia con 32 procesos abiertos, 32 casos fiscales en Huánuco, 32. Este hombre que fue además presidente del club de fútbol León de Huánuco. Ya, bueno, que presuma el juez, que presuma el fiscal. Pero nosotros, ciudadanos, hay que presumir exactamente lo contrario, no la inocencia. Que de repente se inocencia donde fuere. Y ha dicho María del Carmen Alba textualmente, bueno, pues, que le sirva de experiencia. Para la próxima elijan mejor, pues. Escuchen a María del Carmen. ¿Tenemos ese audio? ¿Tenemos? A ver, escuchen a María del Carmen Alba de Acción Popular. Bueno, ya no es de Acción Popular, ¿no? Militante de Acción Popular, pero no es de la bancada. A ver, miren el chiste. María del Carmen Alba, como congresista, no es de Acción Popular. Es una no agrupada. Porque la bancada de Acción Popular, ya no son militantes de Acción Popular, pero son bancada de Acción Popular. Y ahí están todos los niños expulsados de Acción Popular. ¿Eso hacemos nosotros? ¿Nuestra culpa es elegir a esta gente solamente y no al desastre del partido en el que se ha convertido Acción Popular? ¿Con la señora María del Carmen Alba, igual que con Elvis Vergara, igual que con Flores Zancache, igual que con Darwin Espinosa, igual que con Juan Carlos Mori, con cualquiera de los congresistas de Acción Popular? Este pandemonio de que los congresistas de la bancada de Acción Popular ya no son militantes de Acción Popular porque fueron expulsados. El chiste de Acción Popular que los que no son de Acción Popular están como bancada y los que sí son están sin bancada y son no agrupados. Esa es la evidencia de la crisis de partidos que no tenemos en el Perú. Y sobre eso, lamentablemente, porque es obligatorio el voto, tenemos que ir a votar y casi siempre terminamos eligiendo de lo peor, lo mejor. Supuestamente. Escuche. 82% de desaprobación al Congreso de la República. ¿Cómo ve esto frente a esta nueva encuesta que ha salido a través de ICCO? Mira, ya lo dije una vez y lo volveré a decir. Ningún Congreso tiene buena aprobación en ninguna parte del mundo. Vuelvo a decir, o sea, hay que ver a quién uno elige. ¿No? Y eso que les sirva de experiencia a todos los electores que cuando están viendo por quién votar preferencial o qué partido votar, vean bien a quién van a elegir. Dios mío. Ellos no son culpables de nada. Sí hay una responsabilidad, ciertamente, en nosotros. Sí hay. Pero la principal responsabilidad es la de los partidos. Y en la política nos pasa igual que en el fútbol. Y los peruanos, y esa sí es nuestra responsabilidad. Sí, es tuya y es mía, claro. Nos gusta salir de los problemas, pero facilito. A ver, ¿cuál es el camino más corto? ¿Cuál es el enroque más corto? ¿Cuál es? No, el trabajo difícil no hago. En el fútbol y en la política nos falta lo mismo. Instituciones. En el fútbol no tenemos clubes, y en las políticas no tenemos partidos. Y queremos ser campeones del mundo, y tenemos los clubes más, pero hasta el perno, y los dirigentes, pero que pasan de la federación a la cárcel. Dos presidentes de la federación en la cárcel, y uno tercero a punto de entrar a la cárcel. Y en política lo mismo. No tenemos los partidos, pero queremos que sea el Congreso Nacional de Estados Unidos. No tenemos partidos y queremos que sea el Parlamento Europeo. No tenemos partidos y queremos un Parlamento que sea, bueno, por lo menos pasable. Miren, solo una cifra para cerrar este tema. Porque la verdad es que del Congreso uno se puede hablar todo el día, pero no sé cómo hacer para que no me dé mi fibrilación, porque es increíble. 82 parlamentarios, 82 tienen procesos abiertos de investigación. Dicho sea, pasa lo que con esta Nieves era una de ellas. Me ganó el tiempo, lo hubiera podido preguntar. Yo trato de hacer la sentencia más corta para no aburrirme yo y no se aburran ustedes. Pero tiene un proceso. La Procuraduría General del Estado le ha pedido a la Fiscalía que le abra un proceso a nivel y macho, porque aparentemente es un mal uso de los recursos públicos en un viaje no autorizado por el Congreso cuando estaba en fin de año. Y tiene además otro proceso que tiene que ver con el asunto de un no pago a la beneficencia pública de Tacna. Ok, ok.